¡Bienvenidos! 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 Mis nuevos estudiantes. Yo soy la señorita Moris, la directora de la Universidad de Schist. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. A nombre de nuestros productores, Moris Gilbert y Federico González Compeán, pues estamos aquí reunidos para darle la bienvenida a la temporada de Wicked. Nada más y nada menos que a Fernanda Tapia. Esperé muchos años y soñé con verte venir. Bienvenida Fernanda. Gracias, gracias. Y tenemos a unos padrinos también de otro mundo muy diferente al nuestro, que la mismísima Fernanda va a presentar, que vienen a apoyarla y a echarle ganas aquí con ella esta semana. Son compañeros de otras travesuras y aventuras recordados desde Radioactivo y bueno, él desde mucho antes también. Martín Hernández. Las palabras salen sobrando, hay que venir a verlo. O sea, no hay manera de describir lo que es el teatro escribiendo. Y el rigor que tienen y el milagro que sucede aquí, solo hay que verlo. Yo nunca había visto esta obra, nunca había visto una producción así en México. La verdad, estoy muy impresionado por la calidad de los actores, de la gente que está en escena y por la producción, ¿no? Por la escenografía, por todo lo que está pasando al mismo tiempo. La verdad es que me parece una producción de primer nivel, de primer mundo y me da mucho gusto verla aquí. Bueno, la actuación de Fernanda es imperdible, es una nueva encarnación y una nueva temporada para seguir disfrutando The Wicked con una escenografía sensacional, actuaciones espectaculares y una obra de teatro que de verdad no se pueden perder. Traigan acá al Teatro Telcela a disfrutarla, a vivirla, traigan a sus hijos, traigan a sus papás, traigan a todo el mundo. De verdad, es una de las mejores experiencias que pueden pasar en un fin de semana. La magia es un amante muy posesivacional. ¿Quién? ¿Elfaba? Sí, la señorita Elfaba me pidió que la incluyera en mi clase de hechicería. Señorita Elfaba, me temo que no hay nada que podamos hacer. Señorita Mori, por favor, hija, siéntate. Qué suerte que me tocó porque es la segunda vez que vengo a Wicked porque me encanta y siempre es un gusto regresar. Pero ver a Fernanda Tapia este día me sorprendió porque dije, ¿cómo? Va a ser del radio al teatro, pero lo hizo muy bien. Parecía que no era la primera función. Así que Fer, muchas felicidades y vengan a ver a Wicked porque es increíble que va a estar cada viernes durante 10 semanas y va a estar muy bueno. Así que vengan a ver a Fernanda Tapia aquí a Wicked. Tengo noticias fantastiquenses. Y con este ciclo de artistas invitados, la semana pasada fue Héctor Zandarti y ahorita es Fernanda. Vamos a estar los jueves con Héctor Zandarti y los próximos 10 viernes con Fernanda Tapia. Todos los viernes aquí en Wicked. Y arrancamos la etapa final de Wicked. Pronto vamos a cumplir un año, el 17 de octubre. Pronto vamos a cumplir 400 representaciones, lo cual es bastante inusual en el mundo musical. Y después terminará la temporada muy en alto. Muchas gracias a todos. Bienvenida Fernanda, gracias compañía.